Quien te mintió y te dijo libre podrás amar Pagas con sangre y caro tus ansias de volar Quien te mintió y te hizo alas de cristal Caes del cielo herido, roto y sin hogar Quien te miente, quien abre tus heridas Roto vuelves a volar Pide al cielo, muéstrales tu camino No disfraces tu dolor Amor Pobre hermosa estrella Tu brillo no dura más Es tu cruel destino Decidiste amar Quien te mintió y te dijo libre podrás amar Caes del cielo herido Quien te encontrará Amor 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 Gracias por ver el video.